Poneme ese artículo o esa nota de análisis periodístico del periódico Los Tiempo. En cinco años Camacho se proyectó como líder cruceño, polarizó con todos y hoy está a la deriva. Fernando Camacho fue la figura que encabezó las movilizaciones durante la crisis. Daniel Peña explicó que Camacho se peleó con todos sus aliados, lo cual lo dejó solo. Pero hay una parte que quiero que lean y quiero leérsela, la clase política inmadura. Por otro lado, el docente y cientista político Carlos Cordero aseguró que Camacho es el claro ejemplo del líder mesiánico e individualista. Puntualizó que la personalidad poco madura del exgobernador lo llevó a cometer errores que le costaron su cargo y estar a la deriva en la política. Camacho creía, dice entre comillas lo que significa que es textual, que con gestos como llevar la carta a la plaza Murillo, llevar la biblia, se hace política. Esos gestos son ocurrentes, pero no hacen avanzar políticamente. Camacho insistirá en ser candidato, pensé que ahora sus posibilidades serán menores. Esto es parte de la inmadurez sostuvo. Me tomé el trabajo de leer artículos en los que nombra Carlos Cordero a Luis Fernando Camacho. Y créanme que me parece una falta de valor civil. Después de cuatro años decir lo que ha dicho de lo ocurrido, por ejemplo, en la toma de la de la de palacio de gobierno yendo a llevar la carta. Tiene derecho de no que no le guste Camacho. A mí tampoco me gusta, pero yo le he ido diciendo las cosas. Y no es por compararme con él, él es un intelectual de primerísimo nivel. No tengo ninguna duda. ¿Cómo será intelectual que sigamos leyendo? Dale. El liderazgo cruceño no ha madurado lo suficiente como para entender los procesos políticos. Ellos se confían mucho en sus recursos económicos y convicciones. Tienen unas convicciones que no tienen una adecuada estrategia y paciencia para visualizar lo que le conviene en determinados momentos. Complementó y yo subrayo el brillante intelectual don Carlos Cordero. Pero esta parte quiero que la escuchen. Sin embargo, el experto subrayó que a los líderes cruceños también le falta madurar políticamente. Eso no lo voy a discutir. Cada uno sabrá cuál es el nivel que le ve a cada otro. A mí eso me tiene sin cuidado. Explicó que no tiene una lectura adecuada de lo que pasa en el resto del país a nivel coyuntural. Y que consideran que Santa Cruz es el obligo del mundo lo que les hace cometer los mismos errores. Yo quiero recordarle a don Carlos Cordero que los aymaras se creían el ombligo del mundo. Los cruceños sabemos que no somos el ombligo del mundo. Y no nos interesa hacerlo. Nosotros somos el centro geográfico del continente más pinche que hay en el mundo. Delincuentes, narcotráfico, gobiernos de mierda, todo lo que ustedes quieran. Pero no nos creemos el ombligo del mundo. No veo yo la necesidad de creerse el ombligo del mundo sabiendo que, por ejemplo, Santa Cruz es la ciudad número 13 en América. Pero ¿sabes qué? Los 12 primeros nos llevan un día y una noche. Lo sabemos. Quiero decirles que nosotros sabemos, por ejemplo, que somos los cuartos productores de soya en Sudamérica. Primero Brasil, después Argentina, después Paraguay y después nosotros. Eso lo sabemos. Pero eso tampoco nos da para creernos la gran cosa. Porque lo que producimos es muy poco porque el Estado es un freno que no nos deja avanzar. Pero un ratito. Somos primeros en el PIB nacional, pero por arriba de la media nacional. Crecemos más. En fin. Yo creo que Carlos Cordero tiene todo el derecho del mundo de no querernos. Lo que yo critico es su falta de valor civil. Debió decirle a Camacho lo que está diciendo ahora. Debió decírselo. ¿Y quién se cree que porque fue y dejó la carta? Porque ahorita, con el hombre vencido por la circunstancia. ¿Cuál es el valor de decirlo? Pero además eso de se cree en el ombligo del mundo. No sabía yo que tenía ese resentimiento para con nosotros. Pero en fin. La verdad que... No he visto a nadie llorando porque Carlos Cordero no nos quiera o esas cosas. Créanme. No he visto a nadie suicidándose. ¡Uuuh! No nos quiere Carlos Cordero. Llamé a 14 personas hoy día. ¿Lo conocés a Carlos Cordero? ¿Cuatro conocés a Carlos Cordero? A Carlos Cordero. De 14 que están metidas en la pomada. Cuando les conté que era... Lo que dijeron, no vas a querer escucharlo. Pero por si acaso, revisa tus libros. Vos sos intelectual de primerísimo nivel. Revisa tus libros y vas a ver que los Aymara se creían el ombligo del mundo. Nosotros no necesitamos ser el ombligo del mundo. Es más. Da lo mismo ser el primero en Bolivia porque este país no vale nada.